Para las fans de Hueso Colorado, del actor Brando Peniche, ahora podrán disfrutar de su actuación durante su participación en un video musical Recuerdos y Fotografías de Sebastián Mastifar y Jesús Falcón. Al respecto platicamos con el joven actor que nos habla de su experiencia. Nunca había hecho un video musical, nunca en mi vida había hecho un video musical y me encanta, me encanta y se me hizo como algo diferente, se me hizo que les va a ir increíble y creo en ellos, entonces pues me encanta estar con ellos. Aprovechamos para preguntarle si luego de que su padre incursionara en la música, ¿acaso a él no le da curiosidad? No, ahorita estoy como muy enfocado en mi carrera actoral, por ahí les tendré una sorpresa de algo de entretenimiento que no les puedo contar, pero me gusta la composición, es algo que siempre he hecho, que sigo haciendo, pero eso de cantar, no sé, me dicen que sí lo haga, pero no sé. Por último, Brandon así respondió al preguntarle sobre el supuesto acoso que el actor Arturo Peniche sufrió durante sus inicios. No, mira, mi papá fue alguien que jamás se metió en mi carrera, se lo agradezco muchísimo, hoy por hoy creo que en donde estoy es por mí, a veces algunas personas creerán que el apellido Peniche sirve, pero desde mi punto de vista a mí no me sirvió de nada, es un honor para mí cargarlo y creo mucho en el apellido. Lo del acoso, gracias a Dios y lo he comentado, jamás me pasó, creo que hoy ha pasado mucho, desde toda la vida hasta ahora, pero creo que también muchas personas lo están utilizando como para darse publicidad. ¿Tu papá te comentó algo respecto a lo que le pasó a un joven? No, jamás, no, ¿le pasó algo? No sé, no, 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 nunca me comentó. O sea, te aconsejó tal vez, nunca te aconsejó, oye, sabes qué, cuidado porque se viven ciertas cosas. No, me dijo que si alguna vez necesitaba algo, él siempre iba a estar, entonces con eso, a pocas palabras. Con imágenes de Riquetirado para la cuchara informó Olga, la chiquichavarría.